¿Qué es lo que ha hecho Carlos Tonatiuh? Normalmente el arte le cambia la vida a las personas, pero también hay artistas que le cambian la vida a otras personas por medio de su arte, como lo ha hecho Carlos Tonatiuh, Tonatiuh Carlos o ¿cómo es? Carlos o Tonatiuh, o Tona, o El Sol. La verdad es que cuando contacté a Tonatiuh, le pregunté si tendría algunas pinturitas u obra en proceso que nos pudiera mostrar, por tal motivo quiso que conociéramos su trabajo y su estudio muy cerca del centro de la ciudad de Puebla. Te invito a mi taller, adelante. Hola amor. Hola, adelante. Dos o tres pinturas extras a las que te había yo mencionado. Yo creo que sí tienes algo de obra. Y bueno, este es mi espacio. Fíjate que lo dejé de llamar taller hace varios meses y ahora lo etiqueto como laboratorio. Esto porque Leonardo da Vinci y Miguel Ángel les llamaban laboratorios en los lugares donde trabajaba. Y dije, bueno, creo que es adecuado, mejor es el nombre. Y también es cierto que lo desconocía por completo, pero ya estando ahí con él y su prometida, que es su gran motor en la vida, descubrí a alguien que ha desarrollado un estilo propio a partir de la experimentación, con bases en el cubismo, el expresionismo, el desnudo y utilizando diversos materiales como arena, yeso, entre otros granos, para darles cuerpo y textura a sus obras, trabajando la mayor parte del día en su laboratorio. Pinto cubismo, figurativo, abstracto, surrealismo, de todo realmente. Y pues como traigo el lema de Picasso, que digo, ¿para qué hacérmelo fácil? Si me lo puedo hacer complicado, pues me metí al cubismo. Empecé con lo clásico, bodegones y todo eso. De ahí para acá empecé a abocarme más y a estudiar de una manera muchísimo más formal, se podría decir. A estudiar a los grandes maestros y al ver las vidas de los grandes maestros dije, yo quiero lo que ellos hicieron. Específicamente el dejar huella, ¿no? El dejar, aportar algo al mundo. Soy un ermitaño, me la paso aquí encerrado toda la semana, todas las horas estoy aquí metido trabajando. El artista tiene que estar explorando y trabajando constantemente, tiene que estar produciendo constantemente. Una parte de un mural que hice sobre lienzos, está basado en los códices prehispánicos. Es una reinterpretación del Códice Borgia. Aquí trato de plasmar cómo el ser humano se ha apartado de esa parte espiritual y se ha vuelto más materialista. Entonces son 13 bastidores, la obra mide 32 metros de largo por 2, 20 de ancho. Fíjate que este fue hecho para la exposición que se hizo allá en México, en el edificio de la Lotería Nacional. Es un desnudo, ahí combino lo figurativo con lo cubismo. Entonces manejo muchas texturas también, texturas de cemento blanco, de serrín, de arena, para darle más movimiento a la obra, que no sea estática. Policiderio de Veracruz, pero radicado en Puebla desde hace 15 años, con un gran talento que no solo lo ha llevado a exponer y desarrollar obras para museos, casas de cultura y distintas galerías en diversos estados de la República. En Tlaxcala, en Veracruz, en Miami, en el extranjero, bueno, estamos con la Galeria del Sol, todavía tiene obra mía, ahí en Miami hemos estado trabajando también con ellos, en Cancún, en la ayuda del Carmen. Sino también en penales del Distrito Federal, donde su trabajo ha tenido un gran impacto. Santa Marta Catitlat, por un encargo particular, se hicieron cuatro murales, fueron cuatro, y esos estaban en el auditorio, y hay uno que está en el área de máxima seguridad. Es un Cristo que hice en una placa de acero. Tenían el altar de la Santa Muerte, llegaron y colgaron la pintura. Ahí te digo que se mataban, había asesinatos cada dos días, se picaban, se peleaban, o sea, era un área muy fea. Fue una semana que estuvo ahí, quitaron el altar de la Santa Muerte, los mismos reos, lo quitaron, pintaron todo el área de blanco, y muchos se convirtieron al catolicismo. El índice de asesinatos y peleas bajó a cero. Cuando esta persona me mandó un correo y me invitó a ir, o sea, me explicó todo eso que te estoy diciendo en el correo, o sea, para mí fue un impacto, y todavía lo cuento y se me pararon los filos, ¿no? Ponen de punta. Llego a Santa Marta y la sorpresa es que me dice el director, Don Atiu, necesito que me hagas cien de estas pinturas, porque has logrado lo que en años, ningún método para tranquilizarlos, lo logró, ¿no? Y tú con una obra lograste cambiar más de cien personas ahí. O sea, asesinos de alto nivel. Y pues los reos de ahí, las apariencias no son muy agradables, ¿no? A la vista de uno. Y se me acercan, o sea, me veían con el director y le dicen, él es el bueno, y el director sí, él es el bueno. O sea, se me acercaban, me saludaban, me abrazaban, y me decían gracias porque tú cambiaste mi vida. O sea, salían de sus celdas, saludaban, me abrazaban, me decían gracias. O sea, tú como me cambiaste. Siempre he pensado que la pintura y que el arte afecta la vida de la gente. Porque cuando alguien adquiere una obra, es porque hay una identificación. Sí, tú con la obra. Se dice por ahí que la obra siempre encuentra a su dueño. ¿Qué es lo que quiero? Yo creo que la pregunta adecuada sería, ¿qué es lo que quiero en el arte? Lo que quiero es justificar mi existencia. El ser humano tiene que dejar justificación de que estuvo aquí. Y el crear tanto, porque a fin de cuentas el día que me muera no me lo voy a llevar, va a ser una justificación de que estuve yo aquí, que estuve vivo, que existí. Al principio andaba yo buscando la inmortalidad, ahorita ya no me interesa. El tema del arte realmente ya es una cuestión de disputa, de polémica, porque se ha prostituido mucho. Creo que tenemos que regresar a los orígenes. Y no a los orígenes de un Da Vinci o un Miguel Ángel. A los orígenes prehispánicos. Pregúntale a muchos artistas o pintores, como se llamen, ¿qué es un tlacuilo? Y no saben. Los tlacuilos eran los pintores prehispánicos. Y no se concibía una civilización si no existían ellos. ¿Qué no es alguien que sea como que una inspiración para ti o una influencia? ¿De dónde sacas tus conceptos, tus ideas? Ok, mira, esta obra que tengo acá, por ejemplo, esta. Esta es la obra más nueva que estoy produciendo, es completamente figurativo. Y esta obra está basada en una persona, en mi novia, bueno, mi prometida. Estoy haciéndole a ella una colección especial de unas, yo creo que voy a hacer unas 100 pinturas, basado en ella. Pues toda la obra que veas así, así con los cabellos azules, pues es ella. No lo llamo inspiración porque, como te comentaba, con la inspiración no me llevo, no existe. La palabra no es adecuada a como la manejan. Inclusive Tamayo lo comentaba, que él decía que la inspiración cree que la gente va a bajar un ángel y te va a decir qué pintar, ¿no? Inclusive también Mozart decía que la inspiración no existía. El artista debe tener esa necesidad incipiente de estar creando constantemente, a cada rato. Y precisamente se está preparando para realizar la mejor obra de su vida, cuya fuente de inspiración y motivación es el amor que le profesa su novia, a quien le dedicará un serial, convirtiéndola en uno de sus elementos de identidad. Y ahora lo que me interesa es plasmarla a ella, que se dé cuenta del amor que le tengo, que se dé cuenta de las cosas que han cambiado y que me ha cambiado y que me ha enseñado a ver la vida con alegría. ¿Y con los labores? Pues es lo que estamos viendo todavía, es lo que estamos planeando. Yo creo que en unos... para el siguiente año. Todavía no tenemos fecha, pero para el siguiente año ya está planeado todo. Todavía no está pedida, pero ya está más para acá que para allá. Todos los amigos de TV3 tienen que estar ahí, en la pedida y en la boda. Todos, todos. 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 Todos.